¡Ey! ¿Qué onda? Bienvenidos al primer reto del canal en donde como ya vieron en el título voy a estar dibujando 100 manos esto para finalizar darles mis tips y que es lo que me funcionó a mí para poder dibujar estas manos sin ningún problema ya que a muchos de nosotros se nos complica dibujar manos son actualmente las 11.51 AM y vamos a proceder hasta que termine voy a grabar todo el proceso y nos vemos en un rato aquí comencé a dibujar con esta compu pero el dibujo tenía bastante lag y la verdad es que ya me estaba estresando bastante entonces decidí parar ya solamente con dos manos y se trajo la compu esta compu no tiene la memoria RAM suficiente ni el procesador suficiente para que pueda hacer estos dibujos entonces vamos a cambiar a lo tradicional ¡Gracias! 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 Concluimos con el reto y actualmente actualmente son las 12.43 AM aproximadamente me tomé 12 horas al final empecé a meter turbo pero estoy muy cansado digo que aproximadamente 12 horas porque le resté horas de comida y de descanso para ir al baño tomar agua, etcétera, etcétera mañana o sea no mañana de ustedes ni mañana les voy a decir lo más importante ahora sí estamos de vuelta bueno estos son tips más que nada y fue algo que aprendí a lo largo del dibujo de estas 100 manos de este reto y antes de comenzar les quiero decir que esto no es anatomía porque son más que nada recomendaciones para poder observar mejor la mano y por ende dibujarlas mejor bueno lo primero que quiero mostrarles es que la base de la mano por decirlo así esta parte casi siempre se ve en forma de un prisma rectangular o un cubo como le quieran llamar aquí lo puse en el primer paso dependiendo de la perspectiva de la mano es como ustedes puedan abordar este cubo si yo lo estoy viendo así vamos a ver simplemente esta cara y se va a ir hacia el fondo bueno en este ejemplo hice la mano de Spiderman que la saqué de mi propia mano y una vez que tienen la perspectiva de la base de la mano pueden proseguir a los dedos los dedos en este paso pueden continuar con pequeños cubos o pequeños rectángulos que salgan de la base y no se tienen que preocupar ahorita por ningún detalle simplemente por tener la perspectiva correcta bueno y luego para que los dedos que pasen de esto a esto y que no parezcan simplemente cubos rectángulos o si los dibujan como salchichas estos son algunos tips que les pueden solucionar primero que nada el dedo al final siempre termina en cubo cuando lo estamos viendo de esta perspectiva de este lado termina hacia arriba como indica esta flecha así no esto es para caricaturas como pueden ver aquí se forma medio círculo esto es solamente para caricaturas después otro tip es que los dedos no están totalmente rectos forman una especie de pirámide o que en la punta se hacen más pequeños y conforme llegan a la base se hacen más anchos después esto me lo enseñó mi maestro de dibujo este shoutout a felix y es que debajo del dedo se forman estos pliegues de piel así como indica la flecha bueno ahora el bonus el bonus es que al final del dedo está la uña entonces donde está la uña va a ir plano y luego va a levantar un poco de piel como indica la flecha y va a formar una letra S constantemente la parte de arriba del dedo que es prácticamente donde se levanta la piel y luego de este hueso a este hueso que no sé cómo se llaman va hacia abajo y luego sube y luego hacia abajo y luego sube así como indican estas flechas también y ya todo junto se vería pues así ahora otro tip es que cuando los dedos están doblados o viendo hacia el frente la parte del hueso es en donde se dobla la piel y forma esta especie de figura por último en este último paso les enseño que la uña manda porque prácticamente dibujé los mismos dedos es la misma figura o muy similar y en este dedo en el lado izquierdo podemos ver que se está viendo desde abajo pero es simplemente porque la uña está dibujada en esa perspectiva y por último en este segundo dedo la uña se ve así porque la uña está dibujada desde arriba entonces eso es por eso lo que indica que la uña apunta hacia donde se ve el dedo o desde donde se ve hasta aquí el video del día de hoy gracias por haberte quedado hasta aquí si te funcionan estos tips házmelo saber y si necesitas más consejos házmelo saber en los comentarios y si sabes de alguien que necesite de estos tips mándeselo sin problema es gratis nos vemos hasta la próxima y si te van